Me enamore, me enamore, y yo no se ni como fue Si fracaso mamá, tu no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste, que pensara muy bien Porque en la vida existe, amores con Alicia Yo no quería enamorarme, no, yo no sabía que iba a ser así Leyendo en ella todo se lo di, si, ay caramba Qué dolor el que siento yo, mi corazón tiene la culpa Que de ti, él se enamoró Me enamore, me enamore, y yo no se ni como fue Me enamore, me enamore, y yo no se ni como fue Ay, 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 me enamore, y no se como fue No, 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 no sé por qué, en ti yo me fijé Me enamore, me enamore, y yo no se ni como fue Me enamore, me enamore, y yo no se ni como fue Ay, yo y grande la vida, que estaré enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer, si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer, ay, le gustó Si, ay, mamá, qué grande es enamorarse así Si, ay, caramba, sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamore, me enamore, y yo no se ni como fue Me enamore, me enamore, y yo no se ni como fue Ay, mamá, ay, mamá, qué hago yo en esta vida así Si, ay, mi amigo, dígame usted, ay, qué será de mí Me enamore, me enamore, y yo no se ni como fue Me enamore, me enamore, y yo no se ni como fue Pero dime, mi nena, por qué no me das tu amor Si yo te quiero tanto A quien te quiera a ti, tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones corazón Te sigo amando a este fin Aunque mi mami no me quiera a mí Algún día tú seas para mí Ay, 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 me enamore, y no se como fue No, 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 no sé por qué En ti yo me fijé Me enamore, me enamore, y yo no se ni como fue Me enamore, me enamore, y yo no se ni como fue Ay, mamá, ay, mamá, qué hago yo en esta vida así Si, ay, mi amigo, dígame usted, ay, qué será de mí Me enamore, me enamore, y yo no se ni como fue Me enamore, me enamore, y yo no se ni como fue Me enamore, me enamore, y yo no se ni como fue Sol, 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 Solesito Mix Soy 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 Gracias.